Me llamo Antonio Bonfatti, tengo 60 años, soy médico rural y empecé en política precisamente en la Facultad de Medicina, cuando comprendía que los pacientes que tendía que volvían a venir al consultorio, siempre eran los mismos y preguntándome si la falla estaba en el diagnóstico del tratamiento, me di cuenta que no era por allí donde enfermaban los pacientes, sino una falta de cloacas, el hacinamiento, la falta de condiciones dignas de vivienda y esto me motivó entonces a militar en política, cosa que al principio había rechazado cuando era estudiante. Mediando los 70 trabajábamos con Hermes Wiener y otros colegas en un centro de atención primaria de la salud en la Villa La Tablada. Cuando llega la dictadura por ese solo hecho me tuve que ir de Rosario y fui recibido con mucho afecto en las parejas, donde trabajé más de 20 años. Cuando fui Presidente de Comuna de las Parejas, al mismo tiempo seguí atendiendo el hospital y propiciando un cambio en aquel entonces que tenía que ver con los derechos. Implementamos la primera libreta de salud, hicimos 86 viviendas en 8 meses, guarderías infantiles también, que esto fue una experiencia muy linda con chicos de séptimo grado de la escuela primaria. En la década del 90 fui convocado por Hermes Wiener, cuando gana la Intendencia de Rosario, a ser parte de su equipo como Secretario de Salud Pública, lo que me dio la posibilidad de volver a mi ciudad natal. Y allí comenzamos a implementar el modelo de salud pública que hoy está vigente en la ciudad de Rosario de tantos años, con los Centros de Atención Primaria de Salud, los hospitales de mediana complejidad, los hospitales de alta complejidad, así como también el Centro de Transplante de Medio de la Voz Infantil. Haber gobernado la ciudad de Rosario de tantos años nos dio una experiencia como para también tener una propuesta para la provincia de Santa Fe. En mi caso particular, desde el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, la posibilidad precisamente de abordar al Estado en todos sus aspectos. Hacia lo interno, para transparentarlo, para hacerlo más eficiente, más cercano al ciudadano y hacia afuera. Poder haber instrumentado un plan estratégico, algo que nosotros planteamos como política de Estado, donde hemos fijado sueños colectivos con los habitantes de toda la provincia, en tantas asambleas que se han materializado en proyectos. Estableciendo un vínculo, un afecto entre la sociedad y el Estado, para seguir construyendo valores, para seguir construyendo una provincia integrada, para seguir incluyendo a todos los niños, a todos los jóvenes y para poder posibilitar una economía para el desarrollo como lo estamos haciendo, con tantos ejemplos que podemos dar. Cómo abordamos la cuenca algodonera, la cuenca cañera en el norte de Santa Fe para generar trabajo, como estamos haciendo con la cuenca lechera, como hacemos con los emprendimientos industriales, apoyando los parques industriales, como lo estamos haciendo con nuestros productores en el sur de la laguna La Picaza, recuperando tantas miles de hectáreas, protegiendo las ciudades contra inundación y construyendo fundamentalmente la base de la garantía de los derechos. Y me estoy refiriendo a una escuela nueva, a un nuevo modelo de salud pública que tiene que ver con la construcción de 80 centros de atención primaria de la salud, de centros de especialidades médicas ambulatorias y 8 hospitales nuevos, 4 de ellos de alta complejidad. Con esta inversión inédita en salud pública que bajó la mortalidad infantil a un dígito en 3 años, estamos demostrando que Santa Fe cambia. Y porque creemos en la escuela pública, Santa Fe superó en un 20% la inversión en educación que establece la ley nacional. Pero tan importante como eso nos parece, volver a tener una escuela en donde los alumnos vayan con alegría a educarse, donde el docente también tenga esta posibilidad de hacerlo con mucho respeto y con mucha dignidad. Esto es un proceso que requiere de tiempo, el tiempo es aquel que es capaz de darnos la confianza necesaria para que entre los santafesinos sepamos hacia donde marchamos y eso se logra también con un equipo que tiene propuestas, un equipo que hace muchísimos años que viene trabajando, recorriendo la provincia, yendo a cada rincón por más pequeño que sea. Música 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 Soy Antonio Bonfatti, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social. Porque tenemos todo un equipo que está trabajando en el cambio, porque tenemos toda la experiencia, el cambio continuo. Música 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 Música